Este juego, si más, ya pueden haber enseñado algo de... Hombre, si lo ponen un poco económico y tal, y tiene una buena historia, pues bueno, se salga. Sí, se la puede comprar a otro. Oddworld Inhabitance. ¿Os acordáis del Apes Odyssey? Oddworld Inhabitance. Oddworld. Oddworld, correcto. Qué pena, desde que se fue a Equipo, no me gustó el Manch Odyssey. No puede ser un nuevo Oddworld, ¿no? Sí, porque ellos querían hacer una quintología. Y se quedaron en el Oddworld Inhabitance. Si sacan a los Mudocons, los Mudocons. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puto puede ser, Aurelio! ¿Te acuerdas de esto? Eres mi puya. Eres mi puya en la mesa. ¡Poly shit! Pero la parte de arriba, ¿no? Chocando de tabaco y le pega arriba. Los Mudocons. Los Glucons. Sí, sí, los Mudocons, tío. Es que después de... Es que después del Strangers ese y el Manch Odyssey... Aquí, claro que sí. Un Ñaú, 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 Ñaú. Una continuación directa del 2, tío. Del 2... Del Exodus, tío. El Exodus era como un bonus. No lo querían llamar 2. Pero míralo. Es un EVE de toda la vida. Mira los Slides ahí disparando. ¡Hostia, chaval! Menos 198. Se han cargado a 198. ¡Ojo! ¡Ojo de chaval! Nostalgia de la buena, tío. ¡Madre mía! Madre mía, cómo se la están sacando. ¡Ojo! El tren del 2, tío. Del Exodus. Si, en las mejores quinielas hubiera puesto yo esto. ¡Ooooh, chaval! ¡Madre mía! Joder. Se ha jugado un montón, ¿eh? Ha llevado a PS5. Se ha jugado a un juego a esta franquilla. No ha jugado a ningún juego. ¡Qué mal! Es brutal, tío. Graficazos, nuevo Oddworld. ¡Qué bomba, tío! El remake del primero está en el... Está en la PS5. Espectacular. Sí, exacto. El remake que lo regalaron en el Plus. ¿Y Odyssey? Sí. Eps Odyssey. Ese juego es el mejor, el Eps Odyssey. ¡Oh! ¡Se estaba cortando las cuerdas! ¿Os acordáis que era... Soulstone. ¿Os acordáis que él era mudo y tenía las cuerdas? Y luego los espíritus le dan el habla y tal. Hola, hola. Sígueme. Ok. Hello. Follow me. Ok.